Yo no voy buscando de nada, ni bueno ni malo de nada Si solo interesan lo que hay en las redes, mentiras, fotos, retoca Pero algo me llama de ti, mis ojos no pueden fingir Y sigo pensando si no estoy buscando porque solo te veo a ti Tú eres mío, 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 ven pa' acá Tú eres mío, 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 ven pa' acá Tú eres mío, 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 tú eres mío, ven pa' acá Algo que tienes que a mí me gusta Tú eres mío, 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 ven pa' acá Tú eres mío, 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 ven pa' acá Tú eres mío, 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 tú eres mío, ven pa' acá Algo que tienes que a mí me gusta Yo sé que tienes tus labios, que me tienen atrapado Hay esa carita guapa que me tiene hipnotizado Si mami yo soy tuyo y tu eres para mi Sabes que me importa poco lo que digan por ahí La gente comenta y siempre será así Lo importante es que nosotros podamos ser felices No importa lo que comenten Tampoco lo que digan de ti Ya sabes todo en las redes Es mentira yo te quiero así No importa lo que comenten Tampoco lo que digan de ti Ya sabes todo en las redes Es mentira yo te quiero así Tú eres mía, 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 ven pa'ca Mía, 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 tú eres mía, ven pa'ca Tú eres mía, 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 ven pa'ca Tú tienes todo lo que me gusta Tú eres mía, 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 ven pa'ca Algo que tienes que a mí me gusta Cuando yo te veo mami el cuerpo se me eriza Le pregunté su nombre y me dijo yo soy Krisha Hey hola que tal, yo soy Henry Mendes Es que si suena el beat enseguida el party enciende Toma, vamos a ponernos a bailar Toma que toma, quiero ver tu cuerpo sudar Toma, métele hasta abajo sin parar Toma que toma, 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 toma Deja que te diga lo que me gusta de ti Que te diga lo que yo quiero de ti No es mentira, que yo no sé ni fin Todo esto pa' ti, todo esto pa' ti Solo veo en tu mirada que mi huella está clavada Eso es lo que me gusta y no te puedo engañar Como dice Camarón cuando canta su canción Que el arte no se aprende, se canta de corazón Deja que te diga lo que me gusta de ti Que te diga lo que yo quiero de ti No es mentira, que yo no sé ni fin Todo esto pa' ti, todo esto pa' ti Tú eres mía, 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 ven pa' acá Mía, 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 tú eres mía, ven pa' acá Tú eres mía, 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 ven pa' acá Tú tienes todo lo que me gusta Tú eres mía, 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 ven pa' acá Mía, 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 ven pa' acá Tú eres mía, 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 ven pa' acá Algo que tienes que a mí me gusta Toma que toma Crischa Eso Mira, mira Henry Mendes Mío